Espectacular, director de Pasión de Gavilanes 1 y 2, abre puertas a la continuidad. El director Rodrigo Triana, quien se ha destacado por su gran dirección en decenas de producciones como La Venganza, Pasión de Gavilanes 1, Amor Sincero, el estilista, La Niña, Pasión de Gavilanes 2, entre otras, ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía que a simple vista pasa por alto, pero lo que llama la atención fue su descripción. Allí el director colombiano lo acompañó con el siguiente texto. Como disfruto estos momentos donde uno pone la cabeza a imaginarse cómo serían estas letras, ponerle colores, encuadres, puestas en escena, música, etc. Este es un vicio muy sabroso. A esto lo que aún llama la atención más es quienes respondieron a este texto y allí vemos a Paula Rey, Carmenza González, Diana Ángel, quienes con mensajes de felicidad hicieron alusión a que quizás sea la tercera entrega de Los Reyes y las de Elizondo. Quienes reaccionaron con un me gusta a la publicación fueron Charik León, Alex Díaz, Boris Schwenman, Jacobo Montalvo, Jerónimo Cantillo, Natacha Claus, Paula Rey, Yare Santana, Tatiana Jaurelli, Ángel de Miguel, Juan Millán, Sebastián Vega y Juan Alfonso Batista, quienes personificaron a Oscar Reyes, Carreño, Román, Alvin, Andrés Reyes, Dominga, Gaby Reyes, Jimena Elizondo, Sara Elizondo, Duan Reyes, Gunter, Rosario Montes y uno de los hombres de Samuel Caballero. Ahora, ¿usted qué opina? ¿Se prepara la tercera entrega? Déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal. Nos vemos muy pronto y gracias por vernos. Hasta luego. Trabajar con animales es bien bonito y también con los caballos. Bueno, estamos volviendo. Volvimos a San Marcos, ¿sí o no, mi gato? Es mi vida linda. Volvimos. Un regalo, un regalo, un regalo. San Marcos. Volvió Jimena y Oscar Reyes. A ustedes los quería ver, porque sé que me necesitan.